Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Así es, hay eventos por todos lados en este fin de semana, en estos días, y eso ya estamos cerrando el año en la Ciudad de México en específico. Y bueno, si usted tiene ahí una pequeñita o va a cumplir 15 años, tú nos estás viendo, vas a cumplir 15 años, quieres festejarlo en grande, porque eso es la ilusión de muchas chiquitas, que la fiesta, el pastel, el vals, el vestido... Bueno, precisamente hoy nos acompaña el coreógrafo Mauricio Rendón Loera, y bueno, con él vamos a hablar acerca de esta Expo 15 Fest, que es lo que se llama. Mauricio, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias por la invitación. Platícanos, se va a llevar a cabo en el World Trade Center, el de Insurgentes, el de Ciudad de México. Así es, exacto. Cuéntanos, Mau. Este 5 y 6 los esperamos a nuestras futuras quinceañeras, este 5 y 6, sábado y domingo, abrimos desde las 11 de la mañana hasta las 8 de la noche, no puedes perdértelo, también vamos a dar unas cortesías. Vamos a tener regalos para que vayan a boletos, para que vayan a la Expo. Así es, y nos puedes visitar también en nuestra página, www.15fest.com, y bueno, ahí vamos a tener demasiados proveedores en el cual tú vas a poder encontrar todo lo necesario para tus 15 años. Invitaciones, pasteles, coreografías, vestidos, maquillaje, peinado, bueno, es muy recomendable que vayas y no te lo pierdas este 5 y 6. Esto es 5 y 6. Ahora, para la fiesta de 15 años, ¿con cuánto tiempo tú por experiencia recomiendas que con anterioridad ya empiecen los preparativos? Desde ir a buscar el vestido para la niña, desde llamar al coreógrafo para que empiece a montar la coreografía, el pastel, ordenarlo, buscar el salón o el jardín o el lugar donde se vaya a hacer. ¿Cuánto tiempo antes se tiene que hacer? Pues déjame comentarte esto porque es algo importante. Incluso a veces las niñas se toman todo un año para esa preparación. ¿Un año? Sí, un año en el cual, pues, lógicamente, los papis van a ver cuál es la mejor opción. En cuestiones de salones también pueden ver ustedes varias opciones en salones. Entonces, desde un año empieza la planificación. Lógicamente, van a ver quién va a hacer la fotografía, quién va a hacer la coreografía, en qué salón se va a desarrollar el evento, las invitaciones. Así es que el proceso empieza desde... Bueno, es un momento muy esperado por la familia, por el padre, por la madre, por la niña. Entonces, hay gente que incluso va dos, tres años antes de su evento. Solamente como para empezar a empaparse de todo eso. Pero realmente cuando se surgen las contrataciones, más o menos con un año de anticipación o seis meses aproximadamente. Sí, claro, porque de repente, si van dos, tres años antes, ya al acercarse a seis meses, tal vez, o un año y las tendencias ya cambiaron, las modas ya cambiaron. Así es. Pero vamos a asunto contigo. Tú eres coreógrafo. Así es. Tú eres el que monta las coreografías. Así es. Yo me acuerdo, bueno, apenas hace unas cuantas semanas, cuando yo estaba chavito, que... Ahí va, ahí va. Que las... Era el típico... Oh, bueno, el típico vals. Así es. ¿Sigue utilizándose o ya cambió la onda? Sigue habiendo cadetes incluso, pero ya no se utiliza tanto eso. Pero es muy respetable lo que los papis quieren acerca del evento de su hija, ¿no? Pero realmente se ha modernizado. Se ha hecho... O incluso te traemos una sorpresa, traemos un número musical en el cual, si me permites, es... Todas las quinceañeras desean, pues, un pop, una salsa, un merengue, una quebradita, una banda. En esta ocasión te trajimos un número musical, que es un back to disco, que vamos a recordar, es un retro. Les gustan mucho las niñas. Y, bueno, tenemos una opción que la se presentará en un momento. Bueno, vamos entonces a ver un número interpretado, que son de las coreografías que monta Mauricio, que es algo también ya, entonces, de lo que se está estilando, lo que se está usando en las fiestas de 15 años. Así es que vamos a darle espacio y que entre el grupo que viene a bailar, el día de hoy, el grupo coreográfico, con este baile de 15 años, muy al estilo disco. Así es. Adelante. Dance Project. Ahorita venimos. Dance Project, eso es. Dance Project, eso es. Dance Project, eso es. Dance Project, eso es. ¡Gracias! 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 este grupo. Muy, qué padre. Aquí con la quinceañera. ¿Cómo te llamas, quinceañera? Fernanda Chagoya. Fernanda Chagoya. Oye, una coreografía así, Mauricio, más o menos de este estilo, en promedio yo sé cuánto tiempo se tardaría de repente el grupo en aprendérselo. Este, mira, se inicia con dos meses de anticipación. Se ensaya tres veces por semana y te puedo decir que, por ejemplo, una coreografía así tendría que estar lista cuando máximo dos semanas. Órale, y bueno, si de repente quieren algo así muy vistoso, muy fantasioso, la gente ahí en la expo también puede encontrar este tipo de trajes para rentar. Así es. Porque, bueno, estos sí son espejitos de verdad. Así es. Oye, ten cuidado, no te vaya a quedar un cortón en una de esas y te vas a quedar en un nucco, compadre. Puedo decirte que ese traje tiene 5,250 cristales. 5,250 cristales. Todos lo pueden encontrar para rentar todo esto. Y hay de otras versiones, si quieren hawaiano, de repente también una coreografía hawaiana y todo. Pues ahí está, muchísimas felicidades de verdad. Entonces, recuerden, es el 5 y 6, la expo 15 Fest. Que vayan, tenemos pases dobles, vamos a regalar 10 pases dobles. Me parece que tenemos ahí. Claro que sí. Y para ganárselos, si ustedes quieren ir a este 5 y 6 a este 15 Fest en el World Trade Center Ciudad de México, lo único que hay que hacer es escribirle un correo a Nuestro Día, ya conocen la dirección, es NuestroDía arroba gimm.com.mx Ahí les da otra vez, o si no está apareciendo en pantalla, es NuestroDía arroba gimm.com.mx Vayan, de todas maneras, si no se ganan los pases, vayan de todas maneras, este 5 y 6, si tienen a una quinceañera, ya en puerta, ya el año que entra está por cumplirlos, es maravillosa la oportunidad de que tengan todo a la mano, todo fácil y busquen a Mauricio. Hay excelentes proveedores, les recomendamos que vayan. Ya está, papá, muchísimas gracias a ustedes. Salvador Fuinfante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole click a estos videos.